Acá estamos, trabajando, tratándonos de preparar para el comienzo del año. Bueno, la verdad que venimos haciendo algunos campeonatos en los autónomos que se han ido organizando tanto en Jovita, en La Bulaye, en San Pacho. También hemos asistido a la inauguración del cartódromo de asfalto ahí en el autódromo de Río Cuarto. Y bueno, la verdad que nos hemos tenido que poner a trabajar demasiado firmes, como quien dice la cosa, porque bueno, días, cosa de el viernes, ni más lejos, nos enteramos que ya el 17 y 18 de este mes venidero, se va a correr la primera fecha del sudeste, conjunto con la primera fecha del provincial del año 2018, así que se nos adelantó bastante. Y bueno, no lo teníamos, como quien dice, muy pronto, pero bueno, vamos a tratar de llegar con todos los proyectos que teníamos pendientes, que eran bastantes, pero bueno, muy pronto, pero vamos a intentar hacerlo. ¿Esto va a ser dónde la primera fecha, Mario? La primera fecha sería en Isla Verde, está todo organizado, ya la federación dio fecha, a no ser que pase algo raro, pero la verdad que ya está el comunicado de prensa de la misma federación, en Isla Verde sería la primera fecha del sudeste, y la primera fecha del provincial, y en teoría, por lo que tengo todo entendido, va a ser televisado por América también. ¿Esto significaría que la zona sur de Karting también, no más allá de las primeras semanas de mes de marzo, ya estaría comenzando? Todo estaba pautado en que nos juntáramos, por lo menos los clubes de la zona sur, en algún momento nos juntáramos a armar un mini calendario para nosotros en la zona sur. Nosotros personalmente, de parte del cartódromo, de la comisión, no hemos recibido ni una notificación de nadie, ni de la fiscalizadora de la FRAT, ni de tanto que nos fiscaliza a nosotros en la zona sur, que sería el Automoto Club Ricardo Rizzati, tampoco hemos tenido noticias. La verdad que desconozco, nos hemos enterado por los medios, las redes sociales y por grupos de WhatsApp que tenemos entre gente, los que cambian, el cartinista, pero bueno, así que hay que ponerse a trabajar. Mario, si tenemos que hablar de proyectos y propuestas para el cartódromo de Tosquita, en este año. Y proyectos y propuestas, siempre hay un montón. Lo que pasa es que, bueno, cada vez tenemos que pensar un poquito más en los intereses del mismo cartódromo. Cada vez cuesta más organizar una carrera, los fondos ya no alcanzan solamente con la gente que nos va a colaborar el día, o sea, la que paga la entrada. La Federación exige muchas cosas, el mismo piloto, un gasto enorme y bueno, obviamente eso está como primer medida. Y después sí, proyectos, tenemos un proyecto de hacer un par de retoques en el circuito, por una cuestión de que es muy largo y para poder culminar el día, si no se nos hacía medio imposible con la cantidad de carting que venían asistiendo en los zonales y seguir obviamente tratando de terminar una segunda etapa, lo que sería cantina, iluminación y unas otras cosas. Entonces, en estos momentos, bueno, no se está trabajando por una cuestión del tema de los climas, que llueve y la pista, la verdad que no se puede trabajar, tenemos descompactado de tierra y bueno, cada vez que llueve, la pista, como quien dice, la echa a perder, la destroza, entonces hemos decidido siempre en esta época parar hasta más o menos que pare un poco el tema de las lluvias y volver a arrancar con los trabajos. Por último, Mario, contame un poco lo que fue la experiencia de estar en el autólogo de Río Cuarto con el carting, lo que es el circuito en sí. Mira, nosotros habíamos tenido una experiencia, habíamos ido como equipo a participar en Colónica Rocha en asfalto, no uno personalmente, sino uno iba a llevar los motores, poner motores, atender el equipo de uno. En esta ocasión habíamos sido invitados para la inauguración, o sea, fuimos como equipo con un par de amigos y un par de clientes y a su vez también, bueno, hubo una categoría de invitados, que también participamos en uno de los carting, nos subimos a dar un par de vueltas, la verdad que todo es muy lindo, un esfuerzo enorme que han hecho todos los chicos ahí de Río Cuarto. Muy mucho trabajo lo han metido, ojalá que esto siga así, porque la verdad que es un grupo enorme lo que hay ahí, le hace bien a toda la zona que esté el cartador movilitado de asfalto, le pusieron iluminación, han trabajado muy mucho, la verdad que es muy linda experiencia, y bueno, es uno de los proyectos que tenemos este año, porque se va a hacer un mini campeonato, un campeonato, que va a ser asfalto y tierra, creo, tengo entendido, de que podamos estar incluidos o no nosotros en la zona, Tosquita estamos hablando, pero bueno, vamos a apostar también al campeonato de asfalto, siempre y cuando se pueda hacer.